Bueno, pues ya estamos de regreso y Debbie, ¿tienes a alguien? ¿Un invitadazo? Claro, súper invitado, Rubén Sandoval, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, él es creativo, nos va a platicar todo lo que está haciendo porque él está trabajando mucho y también hablábamos del arte, ¿verdad? Y este es el arte de la fotografía, la creatividad. Seguimos con el arte y bien interesante porque siempre decimos que aquí en Celaya, bueno, no nada más hay... Está lleno de talento. ...gente que tiene talento para el baile, el teatro, sino que mira que en este caso un creativo muy importante y muy interesante. Así es. Rubén, cuéntanos, estás tú y nos decías detrás de cámaras que participando en dos concursos muy importantes. Sí, uno es en Querétaro, que están todos los mejores fotógrafos, es una tienda, y la otra es en otro concurso a nivel nacional que es Jarritos, ahí compiten diferentes tipos de fotografías, pero hacen y realizan lo que es la cultura mexicana, quieren realzar todo ese tipo de cosas. Y pues yo enalzo la cultura celayense, la juventud celayense, los sentimientos que tienen nuestra gente de Celaya. Y en estas fotografías, les pido que me regalaran un like, entren a mi página, estoy como Sandoval Rubén. En la página aparecen los dos concursos. Y ahí estamos viendo la pantalla. Entonces tenemos, qué importante es, Celaya se ha unido y lo hemos logrado. Fotografía. Ya lo logramos en otras áreas, ¿verdad? En otras áreas también. Con otro artista también. Así es. Por ahí se va a ir muy lejos, gracias a que ganó el premio, y se puede ganar también, porque sí está muy bonito todo el trabajo de las personas de Celaya, qué bueno que hagas este tipo de cosas, porque nos transmite mucho, ¿no? Y nos identifica, porque hablabas que estás tomando toda esa cultura, toda esa tradición, toda la forma de ser, mira, y ahí estamos viendo. En México colorido, tan bonito que es, porque es magnífico. Pues ha sido la sensibilidad que yo tengo con la cámara, la sensibilidad que yo quiero transmitirles, no nada más México, sino otro tipo de cosas. Y la cultura urbana, BMX, breakdance, todo ese tipo de cuestiones, yo se las estoy transmitiendo, y yo estoy generando un impacto que Celaya está creciendo y está generando a muchos jóvenes con mucho talento, como lo acaban de decir. Talento y ganas de sobresalir también muchísimas. Yo creo que en todas las áreas. A mí me impresiona mucho. Y que se está haciendo Celaya muy cultural en todos sentidos. Sí es. O sea, ya no estamos nada más siendo el reconocido pueblo de Paso, la ciudad pequeñita de Paso, sino estamos creciendo, ¿verdad?, con una mancha urbana y social, en donde hay diferentes extractos que están dando de qué decir. Esta exposición, ¿cuándo se va a llevar a cabo? Muy importante para transmitirnos. El 11 de octubre en Casa de la Cultura. ¿A partir? A partir de... ¿De qué horario? Bueno, va a ser la semana a las siete y media. Esperemos contar con su presencia. Va a estar todo el mes. Y bueno, Sandoval, Rubén, es donde pueden encontrar todo. Buscarlo. Buscar tu trabajo, ver lo que estás haciendo, y ahora sí que todos hay que echarle ganas para que... Hay que votar por que tú Celayense más. Para ser otro ganador. Somos muy buenos, somos muy unidos. Y somos muchos. Aquí hay que demostrar, exactamente. Aquí no hay de que echar a Nijuana. Hay que unirnos, sobre todo por la cultura y el arte, señores. Aquí no hay divisionismos. El arte, la cultura y el amor no deben de dividirse. Así es de que, Sandoval, te deseamos todo el éxito del mundo. Gracias. Muchas felicidades. Esperamos que vengas nuevamente a decirnos qué te ganaste con tu primerísimo lugar. Así es. ¿Dónde te vamos a poder ver?